Bueno, como ya les presento el título de nuestra exposición, es sobre la tesis que yo estoy desarrollando en la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, para empezar, voy a iniciar Ana Maldonado, la doctora Ana Maldonado. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues esta ponencia, que es parte del trabajo de Mercedes, parte de su proyecto de investigación, se centra en la integración de las estrategias de salvaguarda para el patrimonio cultural mueble, patrimonio cultural inmueble y patrimonio inmaterial. A través de este ejercicio de analizar el tambor ceremonial, el Tlalpan Huehuet se toma como elemento para ver sus distintos patrimonios, cómo interactúan entre ellos y cómo se puede desarrollar un proceso integral de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. En este caso, por ejemplo, la zona arqueológica de Malinalco, el propio tambor ceremonial y la producción artesanal que de este patrimonio cultural se está desarrollando en Malinalco y algunos otros poblados del Estado de México. Entonces, el objetivo es revisar los factores que conforman al pueblo de Malinalco como pueblo mágico y el siguiente, ya no lo leí, Mercedes, porque pasaste, el proceso de patrimonialización del tambor ceremonial a través de la interacción de los patrimonios culturales. Gracias. Adelante, Mercedes. Bueno, como ya les comentó la maestra, vamos a iniciar conociendo un poco de la identidad de Malinalco. Bueno, este es un pueblo mágico que se encuentra situado en el sureste del Estado de México. Y bueno, aparte del Tlalpan Huehuet, cuenta con otros bienes patrimoniales identitarios, como el Centro Ceremonial Arqueológico, el Conjunto Conventual Agustino de la Transfiguración, el Museo Universitario Luis Mario Schneider y las fiestas del Divino Salvador, la Semana Santa y el Equinoxio de Primavera. Bueno, ¿qué tal esa ponencia? Bueno, Pueblo Malinalco lleva siendo un poco mágico. En la zona de exceso son muchas imágenes. Estoy escuchando otras veces. Manolo, tienes abierto tu micrófono, Manolo, y está interfiriendo. Disculpa. Si fueras tan amable, gracias Manolo. Muy bien, adelante. Bueno, para que Malinalco se configurara como un pueblo mágico, pasó por un proceso en el que intervino, obviamente, el gobierno federal, pues, ellos en la iniciativa. Y bueno, este programa da facilidades a habitantes con 20.000 habitantes que posean atractivos culturales turísticos, susceptibles a la comercialización, también que posean como un potencial para la actividad turística a escala local, regional y nacional, y sean lugares reconocidos por tener un encanto que embelece a los visitantes. Bueno, sin embargo, según un estudio realizado en el 2015, encontraron que hubo varias irregularidades en el proceso de este proyecto cultural. Pues, hubo intervenciones y hubo intereses, bueno, que venían intereses por años, por ejemplo, de gente que posee residencias en el pueblo de Malinalco, y bueno, pues, como siempre hubo este conflicto de intereses económicos, políticos y sociales. El plan turístico fue hecho por y para la élite externa, sin embargo, los habitantes locales se siguen enfrentando a problemas económicos. Este programa fue más o menos en contra de uno de los lineamientos más importantes que establece la UNESCO desde el 2003, que dice que los programas culturales y turísticos siempre deben ser realizados con, de la mano de la comunidad, como una de las condiciones más importantes, pues, son estas quienes lo recrean, lo identifican y lo salvaguardan. Bueno, y para concluir esta pequeña parte de Malinalco, bueno, si la vi en la historia de Malinalco, recientemente ha pasado por varios procesos de configuración relacionados a ciertos intereses exteriores. Es pertinente tomar acción en medidas como la documentación, la investigación, la identificación, valoración, promoción, transmisión y revitalización, para conservar los objetos como historia de un pueblo, como identidad y como parte del proceso de patrimonialización en los ámbitos tangibles e intangibles sean considerados, como les vamos a explicar a continuación. Bueno, ahora sí vamos a conocer el Tlalpán Huehuet y sus tres patrimonios. Para comenzar, en el patrimonio cultural mueble, quiero comentarles que, bueno, este tambor es característico de las culturas mesoamericanas y que cuenta también con una contraparte femenina que se llama Teponazli. Son dioses que han caído en desgracia para sufrir el exilio en la tierra. Se les honra en México y en Texcoco, como muchas otras partes de esta tierra, y se las hacen y ofrendas y ceremonias como si fuera cosa divina. Bueno, esto narraba el historiador Durán en la época de la conquista. Bueno, aliados del hombre desde entonces formaron una combinación instrumental básica dentro del culto religioso, incluido en particular, y algo muy importante para esta cuestión, es el valor ritual que tiene este instrumento. Bueno, en particular el ritual del sacrificio de vidas humanas ofrendadas al sol, a cuyo reino alguna vez perteneciera. Bueno, como vimos, este tambor tiene varios grabados bastante simbólicos, y es aquí donde se puede descubrir el proceso de convertir ideas complejas en grafismos abstractos que hablan de la identidad de un pueblo. Habla de la interacción del usuario y del objeto, y conforma la expresión identitaria del mismo. Esta identidad se transmite a través de la forma, proceso de creación y utilización. Y bueno, también como otro punto analítico, es que la identidad de un diseño va de la mano de la identidad cultural que se ve afectada por un grupo social y su conjunto de valores y creencia simbólica. Bueno, es como un poco una analogía, por ejemplo, a cómo desde siempre ha existido esta necesidad de abstraer nuestras ideas en un grafismo más, en un grafismo igual que en el diseño gráfico. Los grabados con los que cuenta este tambor es el Nahuí Olín, los Guerreros Águila, el Llanto de los Guerreros, el Xochipoli, Macuizochitl y el Aztamecatl, o también llamado Cuerda Blanca, y los Escudos de Plumones. De hecho, cada uno de estos simbolismos pues tiene su porqué, su historia. Por ejemplo, Nahuí Olín significa la cuártera del sol. Y bueno, Guerreros Águilas, bien sabemos que en Malinalco pues era un lugar como para la graduación de los Guerreros Águilas. Y bueno, también como para finalizar un poco esta parte, quiero decir que en el diseño, el uso de ornamentos, formas, líneas, siempre han sido parte de la identidad cultural, que todas las formas diseñadas por el hombre son provenientes de historias socioculturales en el que existen arquetipos que implican significados culturales que se usan como contextos simbólicos. Y este diseño semántico es la guía para entender las tradiciones culturales, la identidad cultural y cómo éste enriquece al diseño semántico de un producto o un objeto, o sea, son lineamientos que hasta la fecha siguen vigentes, ¿no? Pero pues se pueden ver cómo estos lineamientos han servido para la historia de los objetos desde una época tan antigua como esta. Sobre el patrimonio cultural inmueble, que es la zona arqueológica, bueno, esta zona arqueológica cuenta con su Cerro de los Ídolos, está ubicado en el Cerro de los Ídolos, y bueno, este complejo arquitectónico está conformado por la Casa del Sol, y en esta Casa del Sol podemos ubicar en sus pedestales un huehuet o tlalpan huehuet tallado en una de sus alfardas, y también una representación de Iscuatl, o serpiente de guerra, y bueno, dentro del recinto se encuentra una águila con las alas plegadas esculpidas en piedra y en cuya base existe un hueco llamado cauchicali para ofrendar la sangre humana, bueno, que habla bastante de la interacción arquitectónica con el humano y cómo le damos usos y simbolismos a nuestra misma arquitectura, ¿no? En arqueología, tanto los objetos como los contextos a que se refiere el ritual son casi siempre catalogados en términos que apelan a la diferencia, la especificidad, unicidad, singularidad y particularidad. Estas son, bueno, varias condiciones de lo ritual, que es lo que estaba yo explicando antes, esta interacción que tenemos con nuestra arquitectura, y cómo a la misma arquitectura nosotros mismos le otorgamos significados. Lo ritual se confiere como parte de un comportamiento espacial consecuencia de un proceso al que ciertas actividades diferenciadas de forma estratégica. Bueno, también otras condiciones de lo ritual son algunas condiciones tipo topográficas, como que sean de difícil acceso, con alta visibilidad, donde haya rocas de gran tamaño, de hecho, esta zona arqueológica es un monolito. Tomaron la misma piedra y tallaron ahí mismo este complejo ceremonial. Y bueno, como parte del patrimonio cultural y material, quiero mencionarles que este tambor mexica se sigue usando a la fecha en la comunidad de Tepesintla, Puebla, en el que, bueno, se reprodujo por última vez en 1991, pero sigue habiendo rastros de que todavía hay una pequeña celebración. Y bueno, en esta fiesta anual, inicia con una ceremonia previa llevada a cabo en una iglesia dedicada al Dios católico. Pero hay otras ceremonias en esta fiesta, como la del 12 de diciembre, fueron dirigidas al poderoso espíritu llamada Nueve Viento. Se sabe que Nueve Viento ha sido uno de los nombres para también dirigirse a Quetzalcóatl Ejecatl. Y su fiesta incluyó oraciones dirigidas a los cerros vecinos, a las representaciones del tambor huehuet y dos pequeñas pirámides que se encuentran en el pueblo. Bueno, lo que nosotros, como proponemos en valor, para poner en valor este instrumento, bastante complejo y con una historia bastante rica, es un diseño de inventario en el que haya una identificación del elemento, en el que se detallen las características del elemento, en el que se tomen en cuenta las personas relacionadas con el instrumento, y que también se haga un estado de viabilidad, en el que, por ejemplo, hagamos una estudia de las amenazas, como el desconocimiento del instrumento, del terror del recubrimiento de piel, pérdida de uso en prácticas contemporáneas, pérdida de la técnica de tallado, y disponibilidad de los materiales y recursos conexos, como la extracción de la madera o dificultad de obtención de pieles naturales. También proponemos que se haga un documento, se realice documentación en el que se grabe, se registre, se tomen fotografías, una investigación sobre los museos de sitio, también de los ejecutantes contemporáneos, en el que se contienen los agentes municipales, en el que intervengan gestores culturales, en el que se identifique y en el que se logre distinguir entre otros instrumentos prehispánicos, también como la valorización, en el que se realicen videos e infografías informativas que reflejen la identidad, tradición e historia, la preservación, en el que también se toma en cuenta la promoción, como, por ejemplo, que haya exhibición de danzas donde participa un músico ejecutante del Tlalpan Huehuetli, la transmisión, en el que la infraestructura... Queda un minuto. Bueno, también que se consigue la transmisión y revitalización. Y bueno, por último, las conclusiones. Pues simplemente comentaré que se enfrentó, digamos, la parte metodológica del análisis de esta pieza en dos niveles muy grandes que se, digamos, desde la perspectiva a gran escala o macro donde vemos la conjunción de un patrimonio que es, por un lado, el convento del siglo XVI, este Cuauhcali, donde se encontró el Tlalpan Huehuetli, y por otro lado, el pueblo mágico que tiene también elementos ya, digamos, más mestizos. Y estos tres ángulos implicaban cómo llegar al detalle que acaba de mencionar Mercedes en cuanto a cada uno de los grafismos y elementos constitutivos de la iconografía. Entonces, se pasó, digamos, de una, de un nivel que constituye esto macro como una pieza única que se ha perdido la mayor parte de las piezas prehispánicas realizadas en madera. Eso es una peculiaridad y mencionaba Mercedes este concepto de unicidad y de singularidad y esto le da una connotación adicional solamente hablando del material en el que fue realizado. Y por otro lado, los contextos que se han hablado y los significados que están implícitos en una zona arqueológica donde este Tlalpan Huehuetli sonaba al tiempo que caía la gran Tenochtitlán. Es decir, estaba todavía en actividad el Cuauhcali, esta especie como de academia de guerreros aztecas que encontraban una serie de rituales de los cuales esta pieza única, insisto, por ser las pocas preservadas en madera y por otro lado el gran conjunto de significados que tiene. Pues por mi parte, si me permiten, cerramos tanto lo que Ana Aurora, Mercedes y un servidor realizamos para esta ponencia. muchas gracias. Muchas gracias.